En mis labios pusiste un canto nuevo Y en mi alma renació la alegría, la alegría de vivir En mis labios pusiste un canto nuevo Y en mi alma renació la alegría, la alegría de vivir Cuántas veces he cantado solo por cantar, solo por cantar Hoy mi canto es verdadero porque Cristo vive en mi corazón En mi corazón vive Dios En mi corazón vive Dios En mi corazón Él está en mi corazón En mis labios pusiste un canto nuevo Y en mi alma renació la alegría, la alegría de vivir En mis labios pusiste un canto nuevo Y en mi alma renació la alegría, la alegría de vivir Cuántas veces he cantado solo por cantar, solo por cantar Hoy mi canto es verdadero porque Cristo vive en mi corazón En mi corazón En mi corazón Viva Dios En mi corazón Viva Dios En mi corazón Él está en mi corazón